Para hacer nuestra espada, cogemos un cuadrado grande y lo doblamos a la mitad, dejando un triángulo. Después, abrimos la hoja y vamos a llevar primero una esquina hacia la mitad del folio. Y después, hacemos lo mismo con la otra esquina. Después de hacer esto, lo damos la vuelta y vamos a doblar primero un lateral, dejando el pico sin doblar. Llevamos el lateral hasta el centro y dejamos el pico fuera. Hacemos esto primero con un lado y luego con el otro. Después, vamos a coger el pico y lo vamos a llevar al centro de nuestra hoja. Hacemos lo mismo con el otro lado. Después, cogemos uno de los extremos y lo llevamos hasta el punto de abajo del cuadrado invertido. Hacemos la marca y lo abrimos. Ahora, con la parte que nos queda de abajo, vamos a volver a doblar un tercio, de modo que nos quede, como veis, dos triángulos juntos. Lo siguiente será hacer la empuñadura de la espada. Para ello, vamos a llevar un lateral al centro. Como veis, al doblarlo, la hoja por sí sola va a formar un triángulo en la parte de arriba. Podéis, si no, ayudaros con el dedo. Repetimos este mismo proceso por el otro lado. Para terminar la empuñadura, doblamos la parte de abajo hasta arriba para hacer un tercer pliegue. Así ya estaría lista la empuñadura de la espada. Vamos a darle forma a la hoja. Cogemos de un lateral y lo llevamos al centro. Para ayudaros, podéis abrir un poco la espada y doblar el folio formando otro triángulo por dentro. Una vez hecho esto, hacemos lo mismo con el otro lado. Llevamos la parte de fuera hacia el centro de la espada y ayudamos a la hoja a doblarse en la parte de la empuñadura. Y así es como queda nuestra espada de origami. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!